Mi alma bonita mira a tu alrededor con ojos amorosos y corazón abierto. Escucha con atención y sin juicio y ofrece apoyo sin esperar nada a cambio. A menudo, un gesto amable, una palabra de aliento o simplemente estar presente puede hacer una diferencia inmensa en la vida de alguien. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes dejar también el nombre de tus mascotas pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, ten paciencia contigo, no hay necesidad de exigirte tanto. Te enseñaré a fluir con lo que está llegando a ti. Toma mi mano, se acercan tiempos de cambios. No te asustes, son necesarios. Las energías del universo se presentan y te dicen. Querido mío, haz lo posible, si te quedas soñando, imaginando, pensando, fantaseando, postergando y procrastinando, tu mañana será igual que tú hoy y al final del día sentirás que no has llegado a ninguna parte y hoy tú puedes cambiar eso. Todo lo que se presente ahora como una nueva oportunidad será sin duda mejor que lo que dejas atrás o lo que incluso hayas hecho en tu pasado. En ti reside toda la resistencia, todo el poder, toda la energía y fortaleza que necesitas para afrontar todo aquello que te propongas y debes ser fiel a ti mismo y a tus objetivos y propósitos. El poderoso Arcángel Miguel se presenta fuertemente en este mensaje divino y te dice. Hijo mío, pon amor en lo que haces, guía con amor a los tuyos, pero también aprende de otros igual que tú y ten la humildad para aprender, porque todo lo que aprendas luego lo podrás compartir también y en ese trabajo conjunto de unidad. Las energías angelicales se manifiestan y te dicen. Mi alma hermosa, es momento de tomar decisiones rotundas y dejar en el pasado todo lo que a él pertenece. Cierra ese libro que ya no te sirve, pues nuevas oportunidades te esperan en el camino. Es momento de darle una oportunidad al amor. Recuerda que el miedo es hoy solo un recuerdo y la luz es una realidad. La suerte está de tu lado. No temas, porque en cada momento de tu camino recibirás aquello que necesites para poder avanzar. Trabaja firmemente para restablecer esa paz y ese equilibrio, porque lo demás te vendrá dado por añadidura. Tus guías espirituales se presentan y te dicen. Mi alma bonita, es hora de desconectar del mundo exterior para que puedas discernir y procesar tus auténticos pensamientos y los sentimientos de tu mundo interior. Crea este tiempo de calma para ti y verás con más claridad lo que debes hacer a continuación. Un ángel de Dios llegará a tu vida para anunciarte que se aproximan grandes milagros. Recibelo. Deja que la gente se apoye en ti, de la misma manera que tú te apoyas en ellos y recuerda pide y se te dará, ten fe y recibirás una respuesta cuando menos, llena de amor. Las energías del arcángel Miguel te traen el consejo del día. Dice así. Mi querido ser de luz, tu corazón está en conflicto con tu mente, de modo que evitas resolver la cuestión. Confía en tu capacidad para tomar una resolución sabia y acertada de forma intuitiva. Escucha tu sabiduría interior y deja de esforzarte inútilmente. No reprimas tus emociones. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, un decreto para abrir caminos. Dice así. Mis posibilidades son ilimitadas y mi futuro está repleto de éxito y logros. Estoy preparado para recibir todas las bendiciones que el universo tiene reservadas para mí. Los caminos se abren ante mí y los recorro con alegría y gratitud. Gracias, gracias, gracias. Mis posibilidades son ilimitadas y mi futuro está repleto de éxito y logros. Estoy preparado para recibir todas las bendiciones que el universo tiene reservadas para mí. Los caminos se abren ante mí y los recorro con alegría y gratitud. Gracias, gracias, gracias. Mis posibilidades son ilimitadas y mi futuro está repleto de éxito y logros. Estoy preparado para recibir todas las bendiciones que el universo tiene reservadas para mí. Los caminos se abren ante mí y los recorro con alegría y gratitud. Gracias, gracias, gracias. Tu ángel de la guarda te dice amorosamente al oído. Hijo mío, baja el ritmo y la velocidad en tu vida, tómate el tiempo que necesites para reflexionar. Suelte y confía. Confía en el poder que tiene el acto de dar y recibir. Son dos cualidades que debes permitir que tu corazón exprese lo genuino de dar y lo humilde para recibir. Es tiempo de dar ese extra más de ti que requiere tu situación particular de acudir a la fortaleza que te da tu alma, transfiriéndote la energía de la fuente a través de ese vínculo. Una vez que hayas aceptado todo el poder que ya es en ti, serás imparable. Arcángel Miguel te trae el código sagrado del día, el 484. Este poderoso código es para sanar y liberar traumas, injusticias, opresión, adicciones y tendencias autodestructivas que han ensombrecido tu vida. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez activado no te olvides de agradecer. Mi alma bonita, la alegría es un sentimiento mágico que te hace sentir que todo es posible. Si confías en ti mismo, los demás lo sentirán y se los transmitirás. Hoy da paso sin miedo. Te dejo este ritual de protección para cuando te sientas rodeado o estancado en energías densas. Repítelo las veces que quieras hasta que sientas que es suficiente, dice así. Que lo que no sea para mí, siga su camino. Que lo que sea para mí, se muestre. Que lo que sea para mí, llegue de la manera perfecta y en armonía para todos. Así es, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, toca con las manos del perdón a cualquiera que esté atado a las ilusiones del ego y sus ilusiones desaparecerán. No será por tu voluntad, la del ego, sino por la voluntad de Dios, del universo. Te amamos mucho. Si te gusta el mensaje y te sientes identificado, compártelo con amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas. Recuerda que todos somos hermanos y hermanas en esta experiencia humana. Cada acto de compasión y amor eleva la vibración de todo el universo. Sé un faro de luz y amor en la vida de los demás y verás como ese amor regresa a tu vida multiplicado. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.